Este proyecto musical ayudó a crear voces tan prodigiosas como la de Pedro Grull, formar la de nuestro amigo y hermano Kenny Cruz y de uno recordado por muchos, Gary Carrion. Pero hay un hombre que asumió la batuta de la banda en la delantera, Rafi Andino, que también está con nosotros, y preguntarle qué se ha sentido ser acompañado por Edwin Morales y hoy tener la responsabilidad de conducir a estos dos señores, a estos dos, tanto a Wichi como a Alex como a los otros que integran la banda en esa responsabilidad de ser los principales cantantes de la orquesta venense. Bueno, antes que nada, muy bueno, un saludo para todos, Saburo en Tarima. Pues es una responsabilidad grande porque la banda murense exige mucho. Al exigir mucho, pues te exige también que tú, pues el respeto que hay hacia el público, pues acá es un trabajo de orden y de responsabilidad para el público. Que vea que el trabajo que hicieron los muchachos, pues siguió hacia adelante. No nos prohibimos de hacer el trabajo con la responsabilidad que ellos dejaron, porque ellos dejaron un legado bien bueno en Murense y seguimos ese legado. De verdad que nos sentimos bien orgullosos y bien contentos de estar aquí en esta orquesta. Hasta el sol de hoy, pues ya llevo 31 años. Y seguiré aquí porque ya luego me retiraré. No pienso seguir en otras bandas. Pensé que yo soy quien te hace sentir, pensé que yo soy tu locura. No intentes perder el tiempo en buscar otro ser. Yo soy el de por el mar, cuando quieres amar. Soy un hombre de la noche, que profesa la conquista, voy buscando la sonrisa y la verdad. Yo perdí todo el bolsillo, por un hueco de cocido, donde los malos amigos se me van. Si quieres estar conmigo, te confía en casa, mi amor. Yo soy el que te da todo, yo soy quien te pone mal. Olvídanos con mis amigos y vamos a triunfar. ¡Adiós! ¡Eso es el hombre! ¡Eso es el hombre! Olvida los comentarios de la gente y ven conmigo que te voy a morar. Sé que soy el hombre, que te sabe amar. Carlos Martínez. ¡Guavito! Sé que soy el hombre, que te sabe amar. No intentes perder el tiempo en buscar otro ser. Sé que soy el hombre, que te sabe amar. Si yo soy quien te da cariño en la mañana, en el mediodía, y me espera atardecer. Sé que soy el hombre, que te sabe amar. Sé que yo soy quien te da cariño en la mañana, en el mediodía. ¡Eso es el hombre! ¡Que no sabe amar! Y yo soy quien te da cariño en la mañana, en el mediodía. Sé que soy el hombre, que te sabe amar. Yo soy quien te sabe amar. ¡Quien te sabe amar! ¡Echa! ¡Caña! ¡Ramira! ¡Cheíno! ¡Ramira! 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 ¡Bien te sabe amar! ¡Va! ¡Ramira! 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 que te quiere con ternura, cariño y locura, mi horizonte pura cuando me amas, yo soy ¿Quién te sabe amar? Yo, yo, espero que yo soy tu hombre, ¿Quién te sabe amar? Siempre no me nubes, ¡Vamos! ¿Quién te sabe amar? Óyeme en mi carito, igual te quieres enamorar, ¿Quién te sabe amar? Pero tu papi soy yo, yo soy el gato de Pokémon, ¿Quién te sabe amar? Y yo no sé, yo no sé, y yo no sé qué seré ¿Quién te sabe amar? Yo no sé, yo no sé, yo no entiendo esa buena cara ¿Quién te sabe amar? Eres de la calicia que te vi ¿Quién te sabe amar? Yo soy tu papito, yo no entiendo esa bonita ¿Quién te sabe amar? Si tú sabes que yo soy, que te pongo yo borrachando ¿Quién te sabe amar? Porque yo soy gente de esa bonita ¿Quién te sabe amar? ¿Quién te sabe amar? Camina, baila, baila Bolivia ¿Qué piensa tan아서 llanta, baila Bolivia ¿Quién te sabe amar? Amor al viento lo meto allá ¡Santra! 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 ¡Venga conmigo! ¡Santra! ¡Santra! ¡Joder, sin duda con los pies! ¡Que viva la mujer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Juamitos! ¡Nos evitamos a los ricos! ¡Sí, ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¿Qué no sabe amar? Son los hombres de aquí Con género, mujeres, pobres y carros ¿Qué no sabe amar? Si tú sabes que esa es la realidad ¿Qué no sabe amar? Un hombre sin una mujer Te digo con género, te amará ¿Qué no sabe amar? Y de mí, no te olvides Y eso es así Y de mí, no te olvides ¿Qué no sabe amar?